Bien, vamos a seguir con la tercera parte entonces de la unidad 1 que habla de las tablas de frecuencia vamos a aprender a confeccionar tablas de distribuciones de frecuencias a calcular las frecuencias absolutas, las relativas, las acumuladas luego en base a esas tablas construidas vamos a hacer los gráficos específicos que son dos, los histogramas para el caso de las variables que son de tipo cuantitativa continua y los gráficos de barra para las cuantitativas discretas y gráficos de sectores para las variables que son de tipo cualitativa y finalmente aprender a analizar e interpretar las tablas y gráficos Bien, como ya habíamos visto en la presentación anterior nosotros vamos a buscar el ordenamiento de los datos de acuerdo a algún orden algún tipo de orden, sea creciente o decreciente en el caso de las magnitudes en el caso de contar con variables que son de tipo numérico ya sea para las tablas de distribuciones de unas variables que son de tipo discreta en donde los valores son números enteros, discontinuos o cuando estamos en presencia de variables que son de tipo continuo en donde obtuvimos estos valores que están distribuidos en estas tablas a través de la medición, a través del uso de algún instrumento o equipo y después están las tablas para las variables que son caracteres, cualidades o atributos observables que el orden que podemos establecer en este caso, acá no se está viendo ni siquiera un orden alfabético pero va a quedar definido por el interés personal que tiene el que presenta la información entonces vamos a ordenar de manera alfabética o según algún orden de las categorías que a mí me interesa pero en las tablas de frecuencia para las variables cuantitativas el orden sí por lo general va a ser creciente acá ustedes están pudiendo ver que todos los valores posibles que toma en este caso la variable número de empleados de empresas de servicios agroforestales va de 1 hasta 13 y acá en este caso para los pesos de los alumnos que cursan estadísticas de 55 kilos a un máximo de 97 acá ustedes pueden ver que el rango de la variable peso en este caso medido en kilos unidad de medidas en kilogramos está ordenado de menor a mayor también se suele, muy pocas veces lo he visto, ordenar de manera descendente de mayor a menor en este caso vamos a ordenar las variables de menor a mayor entonces estas van a ser las tres tablas que vamos a aprender a construir para las variables cualitativas las cuantitativas discretas que son a través del conteo del carácter y las cuantitativas continuas esta es una típica tabla o sea expandida porque tiene muchas columnas para una variable de tipo categórica cualitativa, una cualidad, un atributo, un carácter un fenómeno que se observa en la unidad estadística en este caso por ejemplo se hace el relevamiento del estado civil de los empleados de esas 20 empresas de servicios forestales entonces se tuvieron en cuenta 145 empleados distribuidos en estas 20 empresas a estos se les hizo el relevamiento se les preguntó entre otras cosas cuál es su estado civil y todas las categorías o clases que surgieron o todos los resultados posibles fueron para estos 145 individuos que algunos eran solteros otros eran casados otros estaban en concubinato algunos divorciados y otros viudos bueno, ¿qué pasa? entonces como primeramente identificamos todas estas posibilidades todas estas categorías de esta variable estado civil se hizo una distribución de estos 145 empleados a la categoría o la clase que le correspondía acá podemos ver esta es la frecuencia es las veces que uno cuenta la categoría soltero por ejemplo o casado o en concubinato o divorciado o unido entonces acá rápidamente podemos ver que la mayoría de estos empleados están casados ¿sí? la minoría obviamente viudos le siguen los solteros en concubinato y después divorciados no vamos a analizar las causas pero básicamente esto es como se conforma esta es la famosa tabla de frecuencia en donde nosotros le asignamos a cada clase el dato o la respuesta correspondiente al individuo entrevistado después vamos a esta es la frecuencia absoluta porque está en números enteros acá contamos las veces que aparece un soltero que aparece un casado un concubinato y después vamos a calcular la frecuencia relativa la frecuencia relativa es la cantidad de solteros por ejemplo que respecto del total de los 145 empleados entrevistados entonces es una frecuencia relativa al total los 39 hago para obtener este cálculo este cociente hago 39 divido 145 y eso me da 0.27 esto es en tanto por 1 hay 0.27 solteros en ese total de 145 individuos después para poder expresarlo un poco mejor y entenderlo mejor podemos expresar esta frecuencia relativa individual por ahora en porcentaje entonces ¿qué hacemos? simplemente multiplicamos este valor por 100 en este caso podemos ver que se aumentaron los decimales pero sería un 27% de los 145 empleados entrevistados son solteros el 31% son casados casi 32% son casados el 23% están en concubinato y el 10% está divorciado y finalmente el 8% si yo redondeo para arriba eso también es muy importante hay que recalcarlo y lo hacemos todo el tiempo cuando obviamente tenemos la posibilidad de estar con ustedes de manera presencial y que yo tengo que tener cuidado en el redondeo cuando me aparece por ejemplo el número 7,5 yo cuando tengo que llevar a una sola cifra o un solo decimal redondeo al entero más cercano serías 8 entonces acá yo tengo un 8% de empleados que son fiudos bien entonces estas tres columnas se denominan frecuencias individuales frecuencias que se calculan o se determinan en este caso para cada una de las clases o categorías que yo identifique para la variable pero muchas veces también en este caso no es tan importante la información de frecuencias acumuladas está de acuerdo a un orden elegido si no acumula en orden ascendente de acuerdo a la variable numérica sino que simplemente va acumulando y acá ustedes pueden ver que para denotar no más que la F está en mayúscula entonces estas tres columnas son las frecuencias acumuladas estas son las individuales para cada clase y estas ya van acumulando a medida que van avanzando las clases vamos a ir sumando los individuos que se acumulan en cada clase de manera ascendente entonces la primera clase acumulamos 39 solteros a esos 39 solteros luego le sumamos 46 individuos que están casados que ya entre estas dos categorías suman 85 a estos 85 individuos le sumamos todavía los 34 que están en concubinato y ya nos dan 119 empleados que están en estas tres categorías si le agregamos todavía los 15 divorciados ya vamos a tener los 134 134 empleados que no sufrieron pérdida alguna se puede concluir si esto es de nuestro interés categorizarlos o ordenarlos agruparlos de acuerdo a nuestra propia necesidad entonces tenemos 134 individuos que están en estas cuatro categorías y finalmente le agregaríamos los 11 que nos quedan y tiene que sumar indefectiblemente 145 empleados al final de la columna de frecuencias acumuladas acá todavía son absolutas acá están contabilizados todos en este caso todos los empleados nosotros podemos hacer este mismo cálculo pero ahora con frecuencias entonces podemos hacer lo mismo 139 y 145 me da 027 85 dividido 145 85 dividido 145 me da 59 059 y así sucesivamente lo que puedo hacer también es simplemente ir sumando esto ¿si? en vez de hacer el cociente de esto con el 145 voy sumando 027 lo copio acá a 027 le sumo 032 me da 059 a 059 le sumo 023 me da 082 a 082 le sumo 010 me da 092 y finalmente a este 092 le sumo 0,08 me da el 1 el total en serio y estos valores que están en proporciones 100 tanto por 1 son difíciles de interpretar entonces se le recomienda multiplicarlos por 100 entonces multiplico cada uno de estos valores de frecuencias acumuladas relativas relativas en la que acá está la R multiplico por 100 y finalmente al final de la tabla tiene que estar el 100% acumulado algunas consideraciones para la construcción de la tabla dice que no es posible asignar ni calcular rango ya que los datos no son numéricos estos son los datos estas son las cantidades de veces que aparece un dato o sea yo dentro de mi lista cuando fui a hacer la encuesta aparecieron 39 solteros aparecieron 46 casados 34 en concudinato 15 divorciados y 11 minutos entonces que yo con esos datos sueltos datos sin agrupar datos desordenados o simplemente en una tabla sin un orden específico construyo una tabla de frecuencia este sería el gráfico resultante es un gráfico que ustedes ya tienen que conocer es el conocido gráfico de sectores mal dicho pizza o de torta gráfico de torta no suena muy bien entonces la palabra técnica es gráfico de sectores y sirve perfectamente para graficar porcentajes entonces una torta completa yo puedo obtener estas porciones que me están indicando el porcentaje de cada una de estas categorías en este caso rápidamente el gráfico tiene esas bondades de mostrar de manera rápida donde está el kit de la cuestión cuál es la variable más frecuente o de mayor peso específico dentro del conjunto completo de datos o en este caso de empleados rápidamente podemos hacer la lectura aquí que el 32% son casados que el 27% están solteros que el 3% así se ordena de esta manera empieza acá por los solteros sigue por los casados el 23% están concubinatos el 10% divorciado y finalmente el 8% están viudos entonces los 360 grados se dividen en proporciones en pedazos de acuerdo a sus frecuencias relativas ¿sí? hay unas formulitas que yo dejé para calcular cada una de esas porciones y utilizar obviamente el transportador bueno acá vamos a tomar un poco de aire porque creo que es la de mayor extensión para la explicación bueno ¿cómo construyo una tabla de frecuencia para variables discretas? hacemos un repaso las variables las variables discretas son variables numéricas ¿sí? son cuantitativas son números con esas respuestas con esos datos que yo obtengo a través del conteo de cierta característica voy a obtener números enteros ¿sí? no discontinuos porque acá yo estoy contando cierto atributo y no lo puedo contar a la mitad por ejemplo el número de defectos por metro cuadrado que pueden tener diferentes láminas desde boinado o tablas y acá yo voy a contar el número de defectos voy a contar el número de frutas que tienen árboles cítricos por ejemplo o la cantidad de pulgones que están afectando al pino por ejemplo a plantines de pino en un vivero entonces yo voy planta por planta y le cuento la cantidad de pulgones por ejemplo y luego hago una primero voy y tomo por ejemplo la planta uno tuvo nueve pulgones la planta esta veinte la quince tuvo eso trece pulgones y así sucesivamente acá cambié el ejercicio pero no pasa nada es para que ustedes entiendan que la variable cuantitativa de tipo discreta se obtiene a través del conteo bien en este caso el número de empleados de una muestra de veinte empresas bueno tenemos que como ya acá podemos empezar a hacer un calvo vamos a hacer el primer cálculo que es el rango entonces que es el rango tengo que identificar el valor máximo que toma la serie de datos no agrupados acuérdense bien que esto aunque parezca que hay un orden o hay una sistematización es simplemente una tabla de valores sin agrupar sin ordenar datos sueltos entonces identificar para poder calcular el rango que es una medida básica de la dispersión de los datos o sea de la amplitud de la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo yo tengo que identificar el valor máximo que es trece y el valor mínimo en este caso que es un rango va a ser entonces trece menos uno bien yo puedo construir tres tipos de tablas en este caso eso lo tengo que tomarnos yo a consideración en donde hago para determinar la cantidad de clases una clase para cada valor posible una clase para cada valor obtenido o agrupo resultados de valores en clases ahora para entrar un poquito más en tema ya vamos a ver qué significa eso bien entonces acá lo que se hizo es apaisar esta gráfica estos datos los apaisen son los mismos datos bien fíjense entonces cómo vamos a hacer paso por paso acá hay que tomar nota de cuáles son los pasos y ser muy muy consistente con esto es básicamente un protocolo para construir una tabla de frecuencia para este tipo de valores entonces tenemos todos estos datos primeramente voy a calcular el rango que como ya habíamos visto es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo ya habíamos identificado que el valor mínimo máximo es trece y el mínimo es doce entonces el rango es de doce nuestra tabla tendrá un rango de doce de uno hasta trece ese sería ahí está el minuto este es nuestro rango el límite inferior de la tabla va a ser el valor mínimo nuestra tabla va a empezar con el valor mínimo porque es un resultado posible es un resultado uno es un resultado que ocurrió verdaderamente dentro de la toma de datos y nuestro valor máximo de la serie la primera clase va a valer uno y la última clase va a valer trece porque es un verdadero resultado posible así como es posible también es un resultado real y así vamos a construir nuestra tabla bueno debido a la naturaleza de los datos determinación del número y tipo de clases que contendrá la tabla eso es lo que ya habíamos visto recién de acuerdo a la naturaleza de los datos tenemos esas tres opciones vamos a construir entonces con la opción uno una clase para cada valor obtenido entre el mínimo y el máximo ¿cuáles serían esos? de uno hasta trece sin obviar ninguna clase a pesar de que no existan elementos en algunos de esos resultados o clases una clase para cada valor posible entre el mínimo y el máximo este es para el obtenido y este es para el posible y luego en el caso de que hayan algunas clases vacías algunos resultados que no tengan respuesta que no tengan ningún empleado digamos que tenga ninguna empresa que tenga cinco empleados pónganle entonces esas clases se van a agrupar es todo para mejorar la representación bueno la opción uno para repasar es una clase para cada valor obtenido entre el mínimo y el máximo vamos a mirar que nos dio acá entonces nosotros tenemos todas las clases todas las clases estas son las clases potenciales que van de uno hasta trece ¿si? uno, dos, tres, cuatro, cinco y acá en nuestra tabla de frecuencia nosotros podemos ver que de las veinte empresas dos empresas tuvieron un empleado ninguna empresa tuvo dos empleados ninguna empresa tuvo tres empleados ninguna cuatro empresas tuvieron cuatro empleados ninguna empresa tuvo cinco pero sí hubieron dos empresas con seis ninguna con siete cuatro con ocho empleados tres con nueve dos con diez uno con once doce y trece entonces la representación gráfica ustedes la pueden ver acá que este es un gráfico de barras fíjense como la variable de tipo discontinua no sigue un continuo en la recta numérica sino que hay separaciones ¿si? porque esto es número de elementos número son determinaciones que surgen de cuánto entonces no puede haber un hombre y medio o un empleado y medio sino que hay un empleado acá y bueno para hablar un poquito del gráfico ¿cómo nosotros vamos a graficar? tengan en cuenta que la variable x esta es la variable x nuestra variable de interés siempre va a ir en el eje de las abscisas en el eje de las x ¿ok? entonces acá yo represento mi variable de interés yo no hablé de este tema pero fíjense cuando yo estoy graficando yo también puedo hacer un gráfico de barras para la variable de tipo cualitativa puedo poner en el eje de las X todas estas categorías y levantar barras tanto para la frecuencia absoluta como para la frecuencia relativa individual puedo levantar barras hasta, por ejemplo, tengo que armar una escala en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas armar una escala y levantar hasta la frecuencia 39, 46, 34, 15 y 11 respectivamente también es una opción para graficar bien, entonces esta opción esta opción les voy a contar un poquito acerca de todas estas columnas entonces, ¿qué yo hice? yo tengo mi lista de 20 de las 20 empresas con sus respuestas posibles anoto todo de 1 hasta 13 no dejo nada en un espacio, un blanco pongo todas las clases posibles a pesar de que en algunas no existan respuestas o sea, en estas 3 en estos 3 resultados posibles o sea, 2 empleados, 3 empleados y 5 y 7, perdón no hay respuesta posible entonces, acá la barra no se levanta porque es un cerón 0 ¿sí? bueno, entonces después voy a esta es mi tabla de frecuencia esta es mi frecuencia absoluta individual o sea, donde yo cuento para cada clase cuántas empresas hay y después ya voy acumulando esta es la frecuencia acumulada ¿sí? absoluta porque acá se cuenta el número de veces entonces voy acumulando 2, lo copio 2 más 0 2 2 más 0 2 2 más 4 6 y así sucesivamente acumulo hasta que en la última clase tienen que estar acumulados todos absolutamente los 20 las 20 empresas relevadas la free la frecuencia relativa individual ¿cómo calculaba? no sé si se acuerdan hago 2 la frecuencia absoluta dividido en total porque acá la frecuencia relativa es relativa es la frecuencia absoluta relativa a la al total número total de casos nosotros denotamos con la letra n ¿sí? tamaño de la muestra en el caso de que sea una población n mayúscula tamaño de la población entonces calculo toda la frecuencia relativa va a haber 0% para estas 4 4 clases ¿sí? 0, 0, 0 y bueno y finalmente construyo la tabla la frecuencia relativa acumulada donde voy acumulando simplemente voy sumando 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 y en la última clase se tiene que sumar la frecuencia relativa que es una proporción en este caso 1 acá hago la frecuencia relativa porcentual individual para cada clase cada uno de estos multiplico por 100 y bueno y finalmente hago la acumulada de estas copio esto y voy sumando así si exagero y este es mi gráfico resultante después esta es la opción 1 acá salto opción 1 esta sería la opción 1 porque acá solo voy a considerar los casos posibles la otra era los casos acá no se le pasó los casos potenciales estos son los casos posibles en donde fíjense con rojo con rojo están las clases que no tienen respuesta o sea no hay ninguna empresa con 2 con 3 con 5 y con 7 empleados la tabla queda sobredimensionada con información poco útil y tediosa para analizar ya que hay 4 clases sin datos entonces esas clases nosotros las eliminamos del gráfico ¿sí? a ver cómo quedó esto ah bueno estaba y vato esto es una una presentación una entrada al tema bueno ahí está dice en el caso este de los valores posibles la tabla queda sobredimensionada con información poco útil y tediosa para analizar entonces esas 4 clases quedan sin datos y me queda un gráfico de barras en donde yo levanto la altura de la barra y la frecuencia para cada clase ¿sí? yo tenía que hay 2 acá uno puede poner para aclarar mejor que este es número de empleados por empresa ¿sí? número de empleados por empresa de servicio entonces hay 2 empresas que tienen un empleado 0 empresas que tienen 2, 3, 5 y 7 4 empresas que tienen 4 y así sucesivamente ustedes van a construir esta escala en base al número máximo que tiene o sea la máxima frecuencia fíjense acá cuál es la clase la clase que tiene mayor frecuencia ahí tenemos 2 estas 2 clases estas 2 clases tienen la mayor frecuencia o sea que hay hay 4 empresas ¿sí? que tienen 4 empleados y 4 empresas que tienen 8 empleados esas son las empresas con 4 y 8 empleados tienen la máxima frecuencia bueno y así nos queda la gráfica un poco muy extendida muy larga y bueno sobredimensionada ¿no es cierto? bien viene la segunda opción en donde solo vamos a poner solo vamos a considerar los valores observados o sea los valores que existen las respuestas que existen vamos a considerar acá simplemente pueden ver que las clases que no aparecen son la 2 la 3 la 5 y la 7 ¿sí? eran las clases vacías la 2 la 3 la 5 y la 7 desaparecen bien así nos queda la tabla hacemos todo lo mismo empezamos con 1 con el valor mínimo acá simplemente agarro la tabla de resultados de los datos sueltos sin aglopar y voy mostrando las respuestas mínimas que serán 1 y voy aumentando de manera creciente las respuestas y bueno y después voy asignando como cubando el truco bueno ¿cuántas hay en mi lista? empiezo de esta manera ahí está empiezo primero armo la tabla le pongo todos los resultados posibles de 1 a 13 y voy poniendo bueno aparece el 9 le pongo una rayita la frecuencia en el recuento en el conteo le pongo una rayita y así como en el truco voy poniendo rayitas y luego finalmente transcribo en un número bien entonces encontré que hay 2 4 así sucesivamente como ya habíamos visto hoy entonces solamente desconsideramos las clases que no tienen respuesta y los cálculos son todos los mismos la tabla queda ajustada con la información útil y permite un análisis más preciso puedo decir simplemente lo que veo que hay 2 empresas con 1 empleado 4 con 4 2 empresas con 6 empleados y así sucesivamente y acá puedo ver más rápidamente cuáles son cuántas son las empresas con 4 y 6 empleados estas son el mayor número de empresas o sea tienen entre 4 y 8 empleados así queda el gráfico sin espacios vacíos sin clases vacías bien y la última opción es ordenar o agrupar en clases unir para que tampoco aparezcan esas clases vacías acá quedó así gráficos sin clases vacías porque eliminamos las 4 clases sin empresas respuestas sin empresa o empresas que directamente no tienen ese número de empleados y si vamos a agrupar en clases bien ¿cómo vamos a hacer? es una forma que nosotros decidimos por nuestra cuenta para que la representación gráfica y tabular esto es una tabla sea lo más adecuado ¿sí? la tabla obtenida entonces es más sencilla que las anteriores y puede resultar de la interpretación más fácil para quien tenga que analizar el comportamiento de la variable y aunque haya agrupamientos la variable en este caso discreta va a mantener su naturaleza discontinua bien entonces ¿cómo yo agrupo? voy a agrupar la respuesta uno a tres empleados ¿sí? entonces agrupo uno, dos y tres luego agrupo dos, cuatro cinco y seis siete, ocho y nueve diez, once y doce y finalmente la última clase la dejo sola ¿sí? sin agrupar y bueno y hago lo mismo entonces digo bueno agarro nuevamente la lista de datos y voy asignando voy haciendo una rayita para cada para cada clase que observo bueno finalmente hago el resto de lo construyo el resto de la tabla con las frecuencias correspondientes y así me queda el gráfico bastante oscuro con este tipo de gráfico con este tipo de variable y agrupamiento puede ocurrir que a primera vista la última clase resulte con diferentes resulte diferente ¿sí? a las demás en su digamos la última clase va a quedar o con una sola categoría o con más etcétera pero se puede ver un poquito esta distribución tiene una forma así de de campana que es una forma muy común en la estadística como se distribuyen los datos entonces así se esta es la forma en que se distribuye el número de empleados por empresa después también puedo hacer el gráfico de acumuladas de frecuencias acumuladas ¿sí? este también es un gráfico interesante y simplemente voy acumulando utilizo ahora sí la columna esta las 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 fiestas acumuladas cuando trabajo con los datos absolutos o puedo utilizar también un segundito voy a pausar el video ¿sí? 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 ¿sí?